Pues mi felicidad está aquí, así que no se hable más del asunto. Presta, te ayudo a sacar los platos. ¿Es mi madre? Se dio parte a todas las delegaciones del Centro de Apoyo a Personas Estabiliadas y Ausentes. Voy a sacar copia de esta foto para distribuir. Señora directora, señora directora, ¿qué sucede? Soledad acaba de hablar por teléfono con Luis Clarita. ¿Le dijo dónde está? No, ¿y usted quién es? El señor, es de la policía. ¿De la policía? ¡Qué bien! ¿Y qué espera para resolver este caso? A ver, dígame, Francisca. Calma, Panchita. Soledad, ¿qué es lo que pudo averiguar? Por lo menos una cosa, padre. Que Luis Clarita está sana y salva. Salva no lo dudo, pero puede estar sana una criatura que lo más probable es que esté sin comer. La comida es una idea, ¿viste? Oye, Luis Clarita, ¿cómo se escribe disciplina? Primero con Eje y después con C. ¿Es tu tarea? Sí. A ver. Uy, qué letra, parecen patas de araña. Pues es que de tanto volvía a zapatos, uno aplaia el pulso. ¿Y eso qué es? El mapa de Chile. ¿Qué? Si llega a verle un chileno, le da el ataque. Pásenme los colores, le voy a dar una retocada. Toma. Oye, Luis Clarita, ¿cuándo seas grande te vas a casar? Sí, quiero tener hijos. Con lo dura que está la vida. Pero nada más uno o dos. Para poderles dar todo lo necesario. ¿Qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué nunca te casarías con alguien tan pobre como yo? Usted tiene la virtud de ponerme los nervios de punta. Todos tenemos los nervios de punta. La desaparición de esa niña es motivo de preocupación para todos. ¿Y entonces por qué no le sigue la pista en lugar de estar aquí perdiendo el tiempo? ¡Francisca! ¿Y qué cree que estamos haciendo? Yo le voy a decir lo que deberían de hacer. Agradezco una ropa cualquiera de luz clarita. Se la harán a oler un perro policía y al perro le encuentran un santiamen. ¡Francisca, ve a estar ya! Señora, usted comprenderá que en estos términos es imposible seguir manteniendo una conversación. ¡Francisca! ¡Desaparezca! ¡Salve inmediatamente! ¿Le menciono a la niña algo que pudiera servirnos de pista para localizarla? No. ¿Cuál era su estado de la niña? Se mostró cariñosa y bastante tranquila. No me diga que es otra vez la gordita. Adelante. Con permiso. ¡Francisca! Le ordené que desapareciera. Es que llegó el señor de la fuente. Háganlo pasar. Buenos días. Buenos días. ¿Alguna noticia de luz clarita? Llamó por teléfono hace rato. ¿Y dijo dónde se encuentra? No, no quiso decírmelo. Solo llamó para avisar que se encuentra bien. Por un momento creí que habíamos dado con ella. No se preocupen, la encontraremos. Disculpen, pero tengo que retirarme. Hasta pronto. Intentado de verlo, señor. Oiga, oiga, señor agente. Si quieren comprar rápidamente a luz clarita, no echen saco roto, mi consejo. ¿Natalia? ¿Natalia? Sí, señorita, obrigada. Ya supe que le hiciste ciertas observaciones a Mariela Con respecto a ese aparente problema con Luz Clara No es aparente Lo que hicieron con Luz Clarita no tiene nombre Y si algo le pasa, usted y la niña Mariela serán las culpables Ay, Natalia Voy a darte un consejo Es mejor que dejes las cosas como están Con eso te vas a evitar muchos dolores de cabeza ¿No sabes que las puertas se abren de inmediato? ¿Que no oyes el timbro o qué? Sí, señorita ¿No te has dado cuenta con quién tratas? De la novia de José Mariano ¿Por qué tú y yo no somos igual? Sí, señorita El joven todavía no se levanta Parece que anoche se acostó muy tarde Espero que sabes hasta el más mínimo detalle de mi novio Pero no vine a hablar con él, sino contigo ¿Conmigo? Hoy nos hicimos años para podernos casar Sí, Natalia Pues ¿sabes qué? A mí no me importa que sea rico o pobre Lo que importa es que estudies Por eso voy a la escuela y le echo muchas ganas Yo también voy a estudiar ¿Pero cómo? Si te escapaste de la casa hogar Ya sé Voy a hacer las tareas contigo Y tú me enseñas todo lo que aprendes en la escuela ¡Sale! ¿Qué me ves? Lo bonita que te ves Es que me parece un mamá Te quiero mucho, mi carita Entonces prométeme una cosa ¿Qué? Que me vas a dejar vivir en tu casa hasta que yo sea grande Como tú quieras Por eso, si alguien te preguntara por mí Tú no me has visto para nada ¿Entendido? Entendido ¿Qué te crees que eres, eh? Cada vez que llamo por teléfono o vengo a la casa Te portas de lo más grosera Así le habrá parecido, señorita Y eso no fue mi intención ¿Hay algo más sobre lo que he venido a pedirte cuentas? ¿Por qué le tejiste una bufanda a mi novio? ¿Y qué pasa todos tus exámenes? Vaya regalo Bueno, cada quien regala lo que puede Él no necesita un regalo de una sirvienta Una bufanda Ay, como si la fuera a usar Ahora mismo vamos a tu cuarto ¿Por qué? Quiero ver la muñeca que mi novio te regaló por lástima ¡Vamos! ¡Espérase! Suélteme, señorita No quiero faltarle al respeto Tengo que ir a abrir la puerta ¿Está el señor Mariano? No, el señor salió ¿Y no sabes a dónde fue? Me imagino que la casa hogar Es que Luz Clarita desapareció Ay, no me digas Sí, señor Todos estamos muy preocupados Ay, bueno, bueno Ya aparecerá Dios la oiga Oye, afuera había el coche de mi hija Si quiere, le avisa No, es necesario Voy a buscar al señor Mariano Está bien Se dice Está bien, señora Bárbara Recuerde que mi hija y yo Muy pronto seremos parte de esta familia Déjela Esa muñeca es mía Por favor Vémela ¿No te parece que estás muy crecita Para jugar con mi muñequita? Vémela, por favor ¿Es la muñeca que te regaló mi novio? Sí Vémela Mira lo que hago con ella ¿Qué ha hecho? Usted no tiene ningún derecho ¡José Mariano! ¡José Mariano! ¡José Mariano! Me pegó, mi amor ¿Quién? Ella lo quisiera Es para San Natalia Es su cuarto, mi hijo Tenía curiosidad Por ver la muñeca que le regalaste Y la encontré destrozada La muy hipócrita me culpó a mí Con ese protesto se me echó encima No puede ser Tienes que correr bajo ese Mariano ¿Cómo es posible que te hayas atrevido a pegarle, Erika? Es que ella destrozó mi muñeca La que usted me regaló Erika dice que la muñeca ya estaba rota Y que tú tomaste eso como pretexto para pegarle Eso no es cierto, joven No es cierto Ella la rompió Yo la vi No Erika no sería capaz de hacer una cosa así Lamento mucho lo sucedido con los Claritas de tu edad Sé cuánto significa para usted Señor ¿Por qué dejó de quererla? Jamás he dejado de quererla Ella cometió una falta y lo actuó conforme a mis principios Reconozco que fui demasiado seder No me voy a perdonar No, no lo diga, por favor Clarita tiene que aparecer Haré cualquier cosa por lograr que así sea Y tan pronto como la encontremos Cumpliré con la promesa que le hiciste ¿Qué promesa? Llevarla con mi abogado para que tramite esos documentos Y también con el médico Para que le ayude a recobrar la memoria Se lo agradezco mucho Pero ahora lo único que me importa es encontrar a los Clarita Natalia dice que tú rompiste la muñeca ¿Cómo puedes creerle más una sirvienta que no? Me parece increíble que haya reaccionado así No se puede esperar otra cosa de una morosa Mariano Qué bueno que te alcancé La señora Soledad La señora Bárbara Mucho gusto Ya había oído hablar de usted Es lógico Por mi relación con Mariano Te fui a buscar a tu casa En el auto no circulado ¿Puedes llevarme a la casa? Bien Vamos Tengo el tiempo justo para llevarte Y llegar a mi ruta Soledad, por favor Cuando tenga alguna noticia de los Clarita Me voy a agradecer que me lo hagas a ver Sí, señor Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Después de lo que pasó No sé qué viene a hacer aquí ese No podemos juzgarlo Él hizo lo que creyó conveniente Pobre Luz Clarita No puedo borrarme su carita de aquí Bueno, ¿y qué? No han sabido nada de ella Me llamó para avisarme que se encuentra bien Pero no dijo dónde está La policía tampoco tiene ninguna pista Quien lo dijera La policía buscando a Luz Clarita Y la solución la tengo yo ¿Qué solución? Mire Después de mucho pensar Quiero saber en dónde se pueden encontrar Luz Clarita ¿Dónde, Rústico? ¿Dónde? Es con el chanclas El bolerito Luz Clarita debe estar en su casa Podría jurar La policía está preparada La policía también Rústica Quien lo va a dar Nuestra cosa Muchas gracias Laserm2